Música 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 Uga cheguy kumwako tisaini Ugo rweire guaye buka menta mono Aga chaka kumimbabo namaguru Omae yo te tominta la gazila Kale hoy siri natu somo jinyu kale Tengo kita dikinjena lengo moke Aga tiga mamata vitalia linda Uyo tole nire vanaguya Kalo amura vatintumara wane ne Banya li rego toki ni abuya Kalo amura vatintumara wane ne Banya li rego toki ni abuya Bacio krobu natiochea Enon patum kina lhozi na linete Na nyoka junior na venze ¡Gracias! 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 y andas en hagan coisa yissance tu chimes Samuel Jabira, Uruguay Bukia Mirega Fena di, guanagumo, macueligua dunia, higo higo no tukuta manguchia Fena di, guanagumo, macueligua dunia, higo no tukuta manguchia